Un relleno de humo, los ojos bien rojos, la nariz volveada No es que me guste ver sangre, pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado, mirando a la presa Cuando me visto de negro, me juego mi cuerno, entra rojo y fechera Saben que estoy en enfermo buscando marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas, las drogas no usan a mi Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra, pariente, y saque la panca Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo Me han balanceado los guachos en la sierra de Durango Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí peleando Después me forjé un cigarro, lo prendí en el monte pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas, las drogas no usan a mi Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena Y seguimos los borracheros parientes Que le escuche a Casino a los viejos Que le escuche a Casino a los viejos